Música Todo lo que está pasando con el planeta en materia de cambio climático es tan grave que no podemos atacar problemas graves con proyectos pequeños. El presidente Duque lanzó una iniciativa hace unos meses aquí en San Andrés que es la siembra de un millón de corales por Colombia. Ese millón de corales van a ser restaurados en varias regiones del país, en el Caribe, en el Atlántico, en el Pacífico. Son alrededor de unas 200 hectáreas de restauración. Por primera vez el gobierno nacional pone en su agenda una estrategia clara de restauración de arrecifes coralinos. Eso no se había hecho antes. Un millón de corales va a generar acciones de restauración a 2 millones de metros cuadrados o 200 hectáreas. Este es el programa más robusto en términos de restauración de arrecifes coralinos que se ha visto en el mundo. Ya hemos colocado 2.5 millones de dólares para poder rápidamente activar las guarderías y poder tener el material suficiente para poder hacer la restauración de esas 200 hectáreas que tenemos. La técnica principal es la jardinería de corales, la cual consta de dos fases, el cultivo y el trasplante. El proceso de la siembra de coral se hace por un proceso que le llamamos reproducción asesual. Es decir, de un fragmento sacamos varios fragmentos que crecen. Cuando se inicia el proceso de siembra y trasplante de corales, se ubican colonias en el medio natural y se le llama una colonia adolante. A partir de esa colonia adolante se generan fragmentos muy pequeños que se ponen en guarderías. Actualmente funcionamos con un diseño de guarderías que es el de cuerdas flotantes, que es el más común hoy en día en este tipo de proyectos. Trabajamos con cuerda trenzada de 3 milímetros. Abrimos la trenza y vamos metiendo los fragmentos de coral al interior de cada cuerda. Después de que nosotros hayamos llenado la cuerda, los bajamos a 5 y 7 metros debajo del agua y lo ponemos en las guarderías. Luego se hace un mantenimiento periódico para eliminar depredadores, que es competidores como son algas. Tenemos pescadores que son certificados en buceo, entonces lo que hacen es ayudarnos con la limpieza de toda la cuerda y los puntos cercanos a cada coral. Hay que tenerlos en continuo mantenimiento. En el proceso de cultivo puede tomar fácilmente entre unos 8 a 14 meses. En la etapa de trasplante, una vez tenemos los fragmentos listos, ya lo llamamos colonias, se extraen esas colonias de las guarderías. Se movilizan con mucho cuidado, luego se colocan en el sitio y se aseguran con cemento, que generalmente se mezcla con zika para permitir que la adhesión sea un poco más fuerte. Lo que hacemos es meter el cemento en una manga pastelera, que lo que nos permite es sacar la cantidad de cemento que queramos y no se llene de agua. Se limpia el coral con un cepillo y sobre ese sustrato de fijación se echa el cemento. Ahí colocamos los fragmentos sobre el cemento. En cuestión de un par de días, el cemento se endurece y el coral empieza a crecer sobre él y ser parte de la recife. Con los trasplantes uno puede ver efectos casi inmediatos. Una vez que estas colonias llegan a la recife, las especies empiezan a interactuar inmediatamente con ellas. Y en ese momento hay muy buenos resultados. Pareciera que fuera parte de la recife como si nada. Entonces el proceso ha demostrado supervivencias por encima del 85% hasta por el 90%. Entre San Andrés y Providencia en este momento tenemos nueve guarderías con una capacidad de cerca de 10.000 fragmentos. Para poder hacerlo realmente a escala neta, vamos a involucrar a la comunidad. Logramos convertir a estos pescadores, a estos actores líderes locales, en jardineros de coral. Y hoy en día las islas ya tienen una capacidad instalada muy importante. Ya ellos generan el proceso de manera independiente. No lo estamos haciendo nosotros, sino la misma gente, la misma población raizal de las comunidades es la que está restaurando sus ecosistemas. El rol de los pescadores ha ido un poco más allá de lo que conocíamos. En un principio era como hacer que la comunidad fuera parte del programa, pero con el tiempo han incluso mejorado los procesos. Los pescadores a nosotros, los biólogos, nos han enseñado cómo debemos hacer un amarre en el mar, cómo debemos hacer guarderías que puedan resistir en los viajes. Entonces este intercambio de saberes ha llevado a que este proyecto sea muy exitoso. Este es un programa que permite la participación de las comunidades pesqueras, de las comunidades vulnerables, de los más afectados directamente por estos efectos de cambio climático, buscando que ellos mismos formen parte de esa restauración y vean los beneficios y no sea un proyecto, sino un programa recurrente de largo plazo. Como San Andresana, pues es lo mío, es nuestra tierra, es nuestro vivir y si nosotros no lo cuidamos, pues nadie lo va a cuidar. Ya Colombia es líder en el cultivo de corales en todo el Caribe. También somos líderes en la capacitación de personal. Personas vienen a Colombia a aprender la técnica de restauración de arrecifes coralinos. Hay muchas posibilidades de expandirlo en primer término a todo el Caribe Sur, que tiene tantas necesidades de restauración. Y Colombia se puede convertir en el hotspot de la restauración de corales. Un millón de corales por Colombia es esperanzador. Pero necesitamos más. Lo podemos hacer, tenemos cómo hacerlo. Solo necesitamos la voluntad para hacerlo. Y ahí es donde yo aplaudo la gestión de este gobierno presente. Y es que ha tenido la voluntad política que antes no la tuvieron. Es bastante esperanzador, porque ya estamos viendo una luz verde sobre cómo podemos restaurar corales. Yo veo esto como un grano de arena que se va a masificar. No solo aquí en Colombia, sino en muchos países del planeta. De empezar a sensibilizar al público general que en el mar también podemos hacer acciones de restauración, cultivando corales y trasplantándolos en el medio natural. Y ya está. Tienen claro que siempre se va a masificar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Allá. Ella está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video